Amigos, no lo puedo creer, acaban de atrapar a Mora, un zombie lo atrapó, no puedo creerlo, creo que ella murió Tenemos que irnos, zombie ¡No! ¡Entré rápido, entré rápido! ¡Me dejaron re sola! ¿Estás bien? Está bien No me hizo nada, chicas no me hizo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Chicas, esperen, aquí esto no me anda Grabalo bien y seguimos grabando a los chavos ¡Ahhh! Chicas, no lo puedo creer, es real, los chicos tenían razón, existen los zombies Yo no tenía razón ¡Ay, chicas, qué suerte que no me pasó nada! ¿Por qué me dejaron sola? Mora, ¿qué querés que hagamos? Es la primera vez que vemos un zombie, no podemos reaccionar tan rápido, creíamos que era mentira y es todo real Ay, me cansé mucho Menos mal que no te pasó nada ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que irnos ya para casa y contarles esto a los chicos, hay que mostrarles esta grabación urgente Están en todos lados, están en todas las noticias, Nico No sé, no entiendo nada, no entiendo nada Es una película de terror esto, se convirtió en una película ¿Dónde están las chicas? No sé, se fueron solas, ¿para qué se fueron? ¿Para qué nos dejaron acá solos? Ahora tenemos que estar preocupados por ellas No sé cómo trae mi familia ¿No tenés señal todavía? No, no me obligó ¿No hay señal, no hay nada? No hay nada, Nico No funciona, no funciona nada Si nos fuimos al techo, podríamos subernos al techo y ver si hay señal, no sé Yo todavía no salí a la casa, no sé cómo está afuera Pero lo único que me preocupa es que está por llegar la noche Cuando llegue la noche, ¿qué vamos a hacer? Solos, acá en la casa, sin comida, sin agua ¿Nos vamos a morir? No, no, no vamos a morir ¿Cómo querés que me ponga? Ya a mí se puede Nico, por favor, no se pongan así Si decaemos ahora, esto es mucho peor Listo, chicas, ya llegamos Por suerte estamos todas bien ¿Vos ahora seguís bien? ¿Estás segura, no? Sí, sí, mira, no me pasó nada Bueno, Sofía, ahora le tenemos que mostrar a los chicos todo lo que queramos Miren para todos lados a ver si no hay nadie Sí, no, yo no veo nada ¿Están seguras? No vayan a bajar y que hayan zombies, por favor, chicas ¡Chicas, vienen para allá! ¡Qué! ¡Chicas, bajen rápido! ¡Bajen rápido, Sofía, tenés mal! ¡Apúrense, chicas! ¡El agua, el agua, el agua! ¡Rápido! ¡El zombie, tenés cuyado! ¡Airen! ¡Airen! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Abran los ojos para nosotros! ¡Entren, entren! ¡Entren! ¡Entren, entren! ¿Qué pasó? ¡Hay dos zombies! ¿Eh? ¡Hay dos zombies afuera, chicos! ¡Tenían razón, era todo verdad! ¡Nos atacaron! ¡Viste, ustedes se fueron! ¡Chicos, por favor, sortíndanme! ¡Entren, entren, entren, entren! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estamos muy preocupados por ustedes! ¡Les tenemos que mostrar una grabación! ¡Un zombie atacó a Mora! ¿Qué? ¿En serio? Sí, pero estoy bien, chicos, no me pasó nada. ¿Lo tienen grabado? Sí. ¡A verlo! Todavía no funciona el celular. Sí, no, qué bueno, igual que con un cierto de la jura. ¿Qué es eso, chicas? ¡Chicas, es un zombie! ¡Es un zombie! ¡Es un zombie! ¡Es un zombie! ¡No, pero vieron! ¡No, pero vieron! ¡No, pero vieron! ¡No, pero vieron! ¡Era real! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Yo te lo dije antes de que se vayan! ¡Pero qué iba a saber! ¡Yo quiero creer! ¿Para qué se fueron las tres a ir a comprar si Nico vino afuera y le dijo que estaba pasando todo eso? Bueno, pa' acá. ¡Hola, ya está! ¡Mira, agarro del zombie! Ya está, listo. Se terminó, ahora hay que ver qué hacer. Yo estoy bien, por suerte, pero ya está. Hay que ver qué vamos a hacer. ¿Mirar las instrucciones de nuevo? No sé, chicos. Aparte, estás gritando un montón mirando la comida que trajimos. Si no, estaríamos ahora todos puertos de hambre, Jonah. Agradecé que no nos pasó nada. Pero, ¿qué vamos a hacer sin comida? ¿Ves? Esto es lo único que tenemos. Sí, esto es lo único que tenemos y vamos a tener que sobrevivir. ¡Hay que racionar todo! Bueno, chicos, acá trajimos unos videos. La verdad que los fuertes animos, porque si no, no tendríamos que ganar nada para comer, chicos. Vale, y hay algo que no les contamos. En el supermercado no había absolutamente nadie. Estaba totalmente vacío. Sí, que a mí está muy raro. Siempre está lleno de gente y hoy por primera vez no me doy a nadie. Es raro. Ahora vamos a comprar rápido. Chicos, no hay ningún vendedor, nada. No, es raro. ¿Cherace en todos lados? Yo creo que no hay nadie en la calle. No sé, pero nos asustó un montón que no hay en Disney. ¿Y había más comida? Había un poco de comida nomás. Trajimos lo que pudimos. Porque nos asustamos. Ya cuando vimos que no había gente, nos empezamos a asustar. Le agarramos lo primero que vimos y salimos. Y fue ahí cuando vimos el zombie. ¿Solo tenemos esto? Sí. Tendremos que sobrevivir con esto, chicos. Pero si hay que sobrevivir mucho tiempo, esto no va a alcanzar. Hay que comer lo justo y necesario también. Regla número uno. Todas las puertas tienen que estar cerradas. ¿Ok? Trajamos todo y además todas las puertas le pusimos en el cartón para que no vean para dentro también. Regla número dos. Siempre van a estar las luces encendidas. Porque la oscuridad atrae a los zombies. Eso es muy importante. Eso lo decían mucho en las noticias también. ¿Ok? Tienes que estar todo lo más limpio posible. Bueno, esa regla tenés la voz en cuenta, que sos la más desordenada. Sí, ahora lo voy a tener en cuenta, Jonás. Regla número cuatro. Y esta es principal para Nicolás. No se puede hacer río ni poner música. Nicolás. ¿Cómo voy a ir a leer? No sé, Nicolás. Aprenderás a leer un libro. No sé. Sí. Y regla número cinco. Si alguno de nosotros nos llegamos a infectar, vamos a armar un cuarto. Un cuarto que sea como de cuarentena. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Pero no tiene que ser en nadie para que pase eso. Nunca se sabe qué puede pasar. Sí. Esto es en serio. Espero que todos cumplan con todo. Sí, vamos. Ahora es un pacto. Listo. Todos con nuevas reglas. Hay que tener todo preparado. Escuchen, nadie salga, ¿eh? Acuérdense de no salir. Estamos acá encerrados. Mirá, mirá que está todo tapado. ¿Cuántos días vamos a estar acá encerrados? Espero que en algún momento agarre señal la televisión y que nos dé alguna información o algo. Que podamos subir esto y que la gente nos comente si sabe algo. No sé. Hay que buscar la manera de saber qué está pasando afuera. Porque no podemos seguir así sin señales, sin nada. Lo único que espero también es que no se vaya a cortar la luz o que pase algo. Porque si no, nos vamos a quedar sin señales y sin celulares. Bueno, Sebastián, callate que me muero. Se llega a cortar la luz y van a aparecer todos los zombies acá. Por favor. Lo último que tiene que pasar es que nos esperemos. Estemos tranquilos. Todo va a estar bien. Esta es nuestra primera noche durmiendo todos juntos. Paren. ¿Ustedes todos cumplieron con las tareas que tenían asignadas? Sí. ¿Sí? Nicolás, ¿cerraste bien las puertas? Era lo más importante. Sí. Sí, sí. Bueno. Estoy muy triste, la verdad. Hace mucho tiempo que yo no hablo con mi papá, con mi hermana. Es la primera vez que no me comunico con mi familia. Ustedes, ¿ustedes cómo están? No sé. Yo dejé a mi familia, mis mascotas. Un gatito. Sí, dejé al gatito solo. Yo estoy re mala, amiga. Ya, bueno. Esto va a pasar, chicos. Como todo pasa. Lo bueno es que estamos todos juntos ahora. Sí, obvio. Nuestra familia, Jonas. ¿En algún momento vamos a conseguir seguir a los chicos o no? Pero espero que estén todos bien, que no les pase nada. Ellos están bien. Sí, no piensen esas cosas malas. Ahora, de alguna manera, vamos a tener que descansar. Seba, vos te vas a quedar haciendo guardia, ¿ok? Sí, yo me quedo. ¿Estás seguro? Sí, 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 estoy seguro porque yo cualquier cosa que pase la quiero grabar, así que yo me voy a quedar. Sí, es verdad. Bueno, estamos todos seguros con que Seba se va a quedar, ¿no es cierto? Así que descansen, chicos, porque no podemos estar pensando. Los zombies están afuera, sí. Pero estamos nosotros preparados también. Así que no va a pasar nada y vamos a estar todos juntos. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien, ¿ok? Sí. Vamos a descansar. Duerman como sea. Dalle raíz y chiquito. No te duermas, Eva, ¿eh? No, no, quédense tranquilos que lo voy a hacer por ustedes. Listo. Si no, no despertás. Está bien. Si te estás durmiendo, despertamos. Cualquier ruido, ¿o qué? Que descansen. No tengo pesadillas. No, no hay ningún zombie, chicos. Chicos, son las 3 de la mañana. No, chicos, hay un zombie. No, un zombie. Afuera, afuera, afuera. Chicos. Chicos, despiértense. ¿Qué pasó? Hay un zombie afuera. Hay un zombie a la ventana. ¿Qué estaba en la ventana abierta? Estaba en la ventana abierta. Creo que la había cerrado. Nicolás no puede estar en la ventana abierta. ¿Se van a meter? Está ahí, va a entrar. Cierre. Por favor. Rápido, rápido. Cierre la puerta. Es una guerra. Cuidado, cuidado. Tiene mucha fuerza, no puedo. ¿Cómo que tiene mucha fuerza? No puedo. Ven, chicos. No. Me dio. No. 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 No.